metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído bueno demar el tema de maria jimena dusan no es un tema menor y el presidente lo tiene que enfrentar ya usted recuerda las declaraciones de ingrid y petancur sobre la manera como aló claro claro las declaraciones de ingrid y petancur diciendo en qué condiciones se encontró a gustavo petro en bruselas me parece sí señor claro y dado a visitarlo con carlos alonso lucio no pudieron hablar con gustavo petro porque se encontraron con su figura humana tirada en el piso y que no reconocía no atendía y tuvieron que pues retirarse porque no no había forma de hacer la visita muy bien gustavo petro tiene que contestar si nos da la noticia de que fue un drogadicto que superó su adicción que no la de si tiene tratamiento pendiente que se lo haga pero lo de maria jimena dusan se tiene que contestar en serio cómo es eso que la única adicción de petro es cuando se toma un cafecito por la mañana que desvergüenza y las pérdidas que tiene de un día de dos días de horas no llega a ninguna parte dónde está gustavo petro cuánta gente dice es que es adicto y está en uno de sus viajes y hay que esperar a que regrese del viaje artificial de ese mundo infame de la droga para que pueda atender sus compromisos conteste presidente es lo que los colombianos tenemos que decir contéste le a maria jimena dusan que votó por usted pero no solamente votó por gustavo petro doctor fernando maria jimena dusan fue una de las principales impulsoras de gustavo petro candidato para llegar a la presidencia pero además maria jimena dusan fue la persona encargada de hacerle documental a gustavo petro candidato para que llegara al poder en colombia lo conoce muy de cerca maria jimena dusan fue de las pocas personas quizá que pudieron estar en la intimidad del día a día de gustavo petro lo conoce como la palma de su mano precisamente debido a esa posibilidad que tenía de acompañar a gustavo petro en todo momento para poder lograr ese documental entonces no estamos hablando de una persona que se le ocurre inventarse o que se le ocurre reproducir un chisme de pasillo y que lo escribe en una columna y le reclama al presidente que sea sincero y le diga al país que eso no es adicto a algún tipo de droga no se trata de una persona que lo conoce muy a fondo pero doctor fernando y le pido que que me ayude a compartir mi pantalla en el libro una vida muchas vidas autografía de gustavo petro él escribía lo siguiente gracias a andrea salazar que escucha la hora de la verdad y nos envió un fragmento del libro con un amigo abro comillas con una amiga colombiana exploré incluso el consumo de algunas drogas la experimentación con las sensaciones el viaje hacia el interior hacia lo profundo desligado de los nexos de la sociedad de mi propia lucha y vocación trataba de explorar los nuevos rincones de una geografía interna exploré también las músicas del mundo las raíces étnicas del universo exploré las calles los rincones las piedras eso es parte de lo que dice ese libro autobiográfico de gustavo petro donde admite el consumo de sustancias psicoactivas que diga cuando las dejó que una amiga colombiana no dice cuál es la amiga colombiana no al parecer no importa la que haya sido en esos viajes todo es posible usted lo sabe un drogadicto no tiene voluntad un drogadicto no tiene capacidad moral de respuesta frente a los desafíos del mundo no tiene un drogadicto es un pobre ser y por eso el narcotráfico es perseguido en el mundo entero en el mundo entero porque mata a la gente la mata no en el sentido biológico la mata peor en el sentido espiritual un drogadicto es un pobre ser dios mío tener compasión de los drogadictos pero que logren superar su adicción y que no se le ponga ese riesgo en las manos de un niño de un joven de una persona cualquiera bueno gustavo petro tiene que contestar que conteste pero que conteste en serio hay dos artículos doctor fernando de la constitución política que vale la pena revisar porque si hay mecanismo donde el senado de la república determina la la incapacidad física permanente de el presidente de la república el senado es el que lo hace y yo sí creo que hay que echar una revisada al artículo 190 al artículo 193 que dice entre otras cosas corresponde el senado conceder licencia al presidente de la república para separarse temporalmente del cargo por motivo de enfermedad el presidente de la república puede dejar de ejercer el cargo por el tiempo necesario mediante aviso al senado o receso de este a la corte suprema de justicia aquí hay un tema doctor fernando y es que en colombia la corte constitucional ha indicado que es precisamente el la adicción a las drogas una enfermedad por lo que no es descabellado pensar que el senado debería tomar cartas en el asunto para evaluar la condición física y mental del presidente sobre todo cuando sus decisiones es que afectan al país y veo algunos petristas en furiosos escribiendo y diciendo es que es del fuero interno es que es personal del presidente hacer lo que le dé la gana en su con su vida perdóneme pero es que doctor fernando cuántas decisiones se toman de qué manera no el presidente de la república no tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su vida el presidente de la república jura cumplir la constitución y las leyes y eso le exige estar todas las horas del día y todas las horas de la noche disponible y en pleno ejercicio de sus capacidades para cumplir las inmensas tareas que tiene que cumplir no es cierto un presidente no puede hacer lo que le dé la gana ni vivir como le dé la gana ni más faltaba ni más faltaba bueno tiene problemitas muy serios el comandante de las fuerzas militares el general elder giraldo porque sus propios compañeros de armas le reclaman le dicen esto que es lo que es el ejército abandonando los sitios donde le ordenan que salga el ejército dejándose secuestrar el ejército absolutamente incapaz de cumplir sus deberes dónde está nuestro orgullo el orgullo de llevar nuestro uniforme dónde queda qué es lo que está pasando con nosotros eso se preguntan y los militares más distinguidos que ha detenido este país estamos recordando en este momento a un coronel Luis Alfonso Plazas a otro coronel el coronel Mejía Gutiérrez que salió de Valledupar prácticamente en hombros de su gente agradeciéndole que les hubiera devuelto la paz bueno ellos perseguidos el general de los cabrales que contribuyó de manera tan eficaz a impedir que el m19 diera un golpe de estado con el asalto al palacio de justicia es que eso se nos olvida por dios arriesgando su vida jugándosela todos los días y entregando lo mejor de sí para el servicio de la república por la gloria de dios y la policía nacional que le ha prestado tantos servicios al país recuerdo tantos oficiales distinguidos tanta gente valiosa a uno de ellos lo mataron por matarme a mí lo llevo para siempre en mi corazón y lo llevo en mis oraciones bueno y entonces no pasa nada y le reclaman al general Hélder Giraldo no le reclaman en el aeropuerto cuando estaba presto a tomar un vuelo un mayor de la reserva activa increpa al general Hélder Giraldo precisamente por lo que está pasando en el país y me parece que esta es la voz de muchos que no tendrían cómo decirle estas cosas al comandante general de las fuerzas militares escuchamos lo que ocurrió en ese momento que resultó muy incómodo para la actual comandante mi general el desprestigio de este país el desprestigio del pueblo colombiano por qué error tan grande mi general ese discurso del general Pinto Lizarazo Marcos el segundo comandante ah si mi general se tiene que acordar pero vamos adelante que más días son buenos días si no estamos hablando todo si claro que si mi general que sabe lo que sienten los soldados y las tropas de ahí en el área cuando está pasando lo que está pasando mi general pero mamá no estamos perdiendo nada lo que le hemos arriesgado arriesgamos todo arriesgamos la vida estuvimos al borde de la cárcel perdimos nuestras familias por este país y por amor a una institución entonces los argentinos se arrodillaron a estos narcotraficantes yo le pido un favor a mi no me en mi porque yo soy un gesto y me presento donde estuvieron los generales filiales ese proceso se dice en la esquina desarrollada si claro que si no cumplieron con la constitución normalmente y todo y no hay que hacer ese no cumplieron con la constitución y la construcción no hay nada que defendieron este país ¿cuál es? ¿difienden los términos? claro estamos tratando de hacer eso hay que mencionar ¿cómo le parece? le dijo que terminaron arrodillados a los terroristas y pues no sé si haya una mentira en eso hoy doctor Fernando el departamento del Chocó está en paro armado decretado por los terroristas del ELN que dicen que el gobierno no cumplió con lo que se ha pactado respecto del cese bilateral las FARC anoche las FARC de Iván Márquez no la de Iván Mordisco las de Iván Márquez quemaron un bus en la vía Yopal-Bogotá a la salida de Yopal ayer también en Briseño en Antioquia una asonada en contra de la fuerza pública el fin de semana en el plateado secuestraron a 19 militares y dice el general Helder Giraldo que no han perdido nada no han perdido nada no han perdido nada sino el honor la capacidad de lucha la voluntad de servicio lo han perdido todo 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 lo que tuvieron con cuánto orgullo puede saludar uno a un oficial del ejército de Colombia con cuánto orgullo se siente uno colombiano se siente pleno se siente realizado frente a un hombre que lo entrega todo por el servicio de la república le den órdenes órdenes a un militar es que se tiene que salir de una zona porque lo manda el ELN porque el ELN dispone porque no no entrega a los secuestrados si ustedes no se van de ahí y se van o en el sur del país allá en el plateado montes en un bus y váyase lárguese de aquí y se tiene que largar y están exigiendo en todas partes que el ejército abandone la zona es que es increíble doctor Fernando yo no sé si es que el país no se da cuenta pero es que la fuerza pública que combatía a los terroristas porque secuestraban porque violaban niñas y niños en el campo porque volaban pueblos porque narcotraficaban porque reclutaban niños porque asesinaban ciudadanos esos terroristas hoy están andando en camioneta blindada en las calles y los cuida la policía o el ejército yo no sé si la gente se da cuenta o entiende esa pues esa lógica que yo no sé tienen sus propios cuidanderos ¿no? claro un gran porcentaje de la unidad nacional de protección lamentablemente tiene miembros de ellos esa tarea a proteger a proteger a los que no hicieron otra cosa que poner en peligro la vida la honra y los bienes de los ciudadanos bueno Demar hay que hablar de otro temita que a la gente lo inquieta mucho el bolsillo ya sabemos que van a subir los peajes que va a seguir subiendo la gasolina cuyo precio está más alto que el precio que tiene en los Estados Unidos que sepamos porque eso es muy fácil verificarlo en cualquier momento un oyente en los Estados Unidos nos puede decir cuánto vale el galón de gasolina normal en este momento en los Estados Unidos les pedimos a uno de nuestros oyentes que se comunique con nosotros ya y que nos diga en tal sitio porque pues hay precios diferenciales pero no por mucho en la Florida por ejemplo cuánto vale un galón de gasolina o cuánto vale un galón de gasolina en Nueva York o cuánto vale Sebastián Posada no me dice de qué parte pero me pone el dato aquí y lo mismo Janet Jiménez 3.25 3.25 Gonzalo Morales dice 3.51 también muy bien 3.25 3.51 ¿cuánto vale un galón de gasolina en Colombia? En Broward está en 3.25 dice Janet Jiménez gracias Janet gracias muchas gracias miren cómo responden inmediatamente rapidísimo vea Juan Yepes en Orlando 3.9 cómo le parece entonces haga la cuenta cuánto vale 3 ponga 3.25 que es la cifra más repetida multiplícala por 4 3.25 3.25 por 4 eso nos da 13.000 13.000 de manera que vale 13.000 pesos el galón de gasolina en los Estados Unidos y en cuánto está el galón de gasolina hoy en Colombia donde lo quiere en Bogotá en Bogotá en Bogotá galón de gasolina en Bogotá hoy con el ajuste de noviembre que arrancó el sábado pasado está en 14.973 pesos es decir casi 2.000 pesos más que en los Estados Unidos y nos faltan dos aumentos nos faltan dos aumentos de 600 pesos y recuerde doctor Fernando en el año 2021 por un aumento de 200 pesos en el precio de la gasolina cuando el precio rondaba los 9.000 pesos ciertos personajes entre otros el presidente hoy uparon a la gente para que salir a las calles y quemar a Colombia eso fue lo que hicieron con el tal estallido social venimos de un precio de galón de gasolina yo no sé si la gente lo recuerde o no de un poco más de 9.000 pesos y hoy lo tenemos en un incremento de lo que lleva Petro gobernando un incremento de 5.450 pesos no nos aumentaron 200 pesos como cuando Duque lo intentó nos aumentaron 5.450 pesos y nadie quemó el país y faltan dos aumentos más dos aumentos de 600 pesos cada uno esos 1.200 pesos más nos van a aumentar el galón de gasolina muy bien cuando en los Estados Unidos la gasolina está a 3.25 para que simplifiquemos las muy buenas informaciones que nos dieron inmediatamente nuestros oyentes 3.25 y aquí está a casi 4 dólares a 16.000 pesos hay lugares allá en su tierra está a 16.000 pesos o no sí señor algunos lugares de los llanos orientales Guaviareca Quetá del Huila el galón de gasolina se consigue hoy sobre los 17.000 pesos 4 dólares y en los Estados Unidos 3.25 esa es la realidad y siempre la gasolina en Colombia costó menos y siempre hubo un subsidio a la gasolina que los colombianos pues no aprovecharon y no agradecieron y ahora tienen que pagar o están pagando un precio superior al precio internacional que no pero vea la calidad me llama la atención lo que dice Matilde de Castro escribe ella Costco Premium 3.65 nosotros no tenemos gasolina Premium a ese precio la Premium está sobre los 21 o 20.000 pesos en Colombia déjenme cómo le parece cómo le parece y vaya averigüe por el octanaje real que tiene la gasolina en los Estados Unidos y compársela con el octanaje real que tiene la gasolina en Colombia bueno Demar y qué pasó al fin con la reforma a la salud no me puedo quejar pues vea usted en reforma a la salud ayer hubo debate en la cámara de representantes lograron aprobar algunos artículos muy polémicos y esto terminó mal muy mal porque se intentó presentar una proposición de aplazamiento del debate fue negada la proposición con 80 votos en contra de ella y a lo último cambio radical el centro democrático decidieron levantarse se deshizo el quórum y se tuvo que aplazar la discusión seguramente hoy en horas de la mañana se reanude pero ya la reforma a la salud en segundo debate está en un 50% recordemos que esta reforma es una ley ordinaria que no debería serlo y le faltarían dos debates en el Senado de la República pero como terminó esto veamos las imágenes de lo que ocurría anoche en medio del debate en la Cámara de Representantes lo que tenemos en la imagen es la discusión que propone David Racero quien fue presidente de la Cámara de Representantes en contra de Andrés Forero representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático y quien ha sido el más vehemente defensor del sistema actual y opositor a la petrorreforma de la salud pues como se han retirado algunos del recinto y se separató el quórum pues Racero los increpó porque no trabajaban olvide al doctor Racero que cuando él era oposición hacía cosas muy parecidas porque además doctor Fernando no es ilegal a nadie le ni nada pasa si el congresista decide levantarse porque está en desacuerdo o no quiere participar de la votación hay una práctica muy conocida que llaman el filibusterismo el filibusterismo parlamentario eso es conocido en el mundo entero de mar en lo que aprobaron ya aprobaron el fin la quiebra la liquidación de las de las de las de las EPS de las EPS de las empresas prestamistas de salud no doctor Fernando hace parte de los artículos difíciles que están por tramitarse en la cámara de representantes y efectivamente una vez se apruebe la norma recuerden ustedes tendremos dos años para poder inscribirnos en nuestro centro de salud más cercano a la casa y asimismo dejan de existir las EPS los planes complementarios y la seguridad prepagada que es otro de los mecanismos que utilizan en Colombia para tener una mejor atención bueno y tener tiempo sobre todo para hacernos amigos del concejal de turno del diputado de turno del parlamentario de turno para que nos ayude a conseguir un lugar en el hospital ¿no? porque pues claro porque los recursos los van a manejar los políticos de claro lo vuelven político lo vuelven político entonces los políticos son los que mandan entonces volvemos a lo del Instituto de Seguros Sociales y a la crisis de la salud en Colombia cuando la salud en Colombia es de las pocas cosas poquísimas cosas que tenemos para mostrarle al mundo con orgullo tenemos una cobertura de la salud como no la tiene ningún país no la tienen los Estados Unidos la cobertura de la salud que tiene Colombia y eso es lo que queremos cambiar es inaudito es inaudito inaudito doctor Fernando como estas imágenes que le deben recorrer el país y el mundo la gente no puede dejar de conocer esto el fin de semana conocimos como los terroristas de alias Iván Mordiscos de las FARC en el municipio de Policarpan el departamento de Nariño inauguraba una obra pública escuchemos y veamos las imágenes el reporte que hace las FARC inaugurando la obra pública silencio va una mesida en hamacas zanjas intera una melodía ballenata en nuestra tierra cantada con la voz ronca de un buen cantor que canta diciendo bueno ya ellos son los que inauguran las obras públicas ya son las que deciden donde está el ejército y donde no puede estar el ejército y donde no puede haber policía ellos son los que mandan ellos dicen que se financian con los impuestos que le cobran a los secuestrados que horror que horror que vergüenza utilizando el más cruel de los delitos que se puede cometer y lo dice con toda tranquilidad es que nos tenemos que financiar como le parece aquello pues de de trabajar dignamente de trabajar decorosamente como lo hacen todos los colombianos de sola solo luchando por su vida por la de su familia por la del país eso no juega con ellos ellos se financian robándose la gente amenazándola de muerte teniéndola en condiciones inauditas muchos regresan pero regresan golpeados para siempre no se pueden recuperar jamás alguna vez intervine directamente en el rescate de una persona que estuvo secuestrada nunca pudo volver a dormir con la luz apagada nunca nunca terminó sus días una persona muy eminente me reservo su nombre una persona muy eminente terminó sus días en una situación completamente anómala porque estuvo un tiempo secuestrado por supuesto amenazado de muerte bueno dos datos doctor Fernando para cerrar si me permite lo primero el ministro de defensa Iván Velázquez no pudo ocultar la realidad del secuestro en Colombia ha incrementado el secuestro se ha incrementado el secuestro en el país en lo que va corrido del año enero noviembre comparado la misma fecha el mismo periodo del año pasado 90% 264 casos de secuestro se reportan hoy en Colombia ciudades donde más ocurren los secuestros Cali número 1 Medellín Bogotá y Tumaco por cuenta de las FARC el ELN y bandas criminales también habrá que decirlo en un 82% ha aumentado la extorsión en el país bueno queridos amigos a levantar el corazón como nos lo decía la senadora Paola Orguín no nos podemos cansar no nos podemos declarar derrotados tenemos que levantar el corazón tenemos que elevar nuestra voz de protesta y decir que estas cosas como van no pueden seguir siendo así y que a Colombia se la respeta y que Colombia va a superar todos estos escollos que esto será un mal un pésimo momento en la vida del país pero que no prevalecerán no pasará lo de Venezuela no ni lo de Cuba no nos quieren esclavizar para siempre eso no lo vamos a permitir bueno queridos amigos y así nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana cuando estaremos de regreso días mediano la familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad Acesco www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión deportes cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co